RTV noticias ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana 14 minutos continuamos con más noticias aquí en el canal RTV después de charlar un poco el tema aquel que nos preocupa usted visitó ayer el sub por el aeroparque fue ¿no? Sí señor, estuvimos allá porque se estaba realizando el lanzamiento de la estrategia interinstitucional para construir procesos de paz con enfoque de género en el marco de la política pública de la mujer mía del municipio de Quibdó allí estuvieron algunas personalidades, la primera dama tuvo la doctora Ludi Valencia al igual que Deborah James, ella es la representante para Colombia del programa mundial de alimentos quienes se han sumado a través de la financiación económica de este tipo de estrategias también en temas de capacitaciones en cuestiones específicas que le posibiliten a las mujeres la creación de empresas y por ende mejorar el tema de la calidad de vida también se va a trabajar a la par con este tipo de iniciativas, el tema psicológico para quienes hayan sido víctimas, recuerde usted que las mujeres han sido violentadas en un alto porcentaje en la ciudad de Quibdó entonces también van a ser atendidas en este aspecto Importante pues esta iniciativa de la alcaldía municipal para la atención a la mujer que como lo decíamos, la mujer va en ese desarrollo, ese crecimiento personal y en esas aspiraciones así como lo hacen los hombres la mujer también va adelante, alguna vez escuché una frase de señor Rubén Blades que decía que la mujer debiera pagársele el mismo sueldo que al hombre, hay mujeres que el hombre gana y no hacen mayor cosa y mujeres que hacen muchos no se ganan lo que debe ganar sin hombre pues escuchemos lo que ha dicho, ¿con quién ha tenido la oportunidad de hablar con la...? Habló la doctora Ludio Valencia, Lucila Lozano y Deborah Haines Sí señor, vamos a escuchar a estas tres mujeres lo que han manifestado sobre este tema Con los muy buenos días para todos y todas, sí, desde la oficina de la gestión social del municipio de Quibdó en cabeza de Lucila Lozano Rentería quien les habla, la estrategia para construir procesos de paz en el acompañamiento a nuestras mujeres es fundamental precisamente yo soy mujer y como mujer mi objetivo principal es propender porque a nuestras mujeres se han respetado sus derechos no se les sigan vulnerando sus derechos sino que ayudemos mancomunadamente porque esa es una de las ideas principales también que tiene nuestro alcalde el fortalecimiento a la mujer, el respeto a la institucionalidad de la mujer que las mujeres aprendamos a ser constructoras de paz desde el desarrollo productivo por eso a las mujeres se les está dedicando toda la energía, se les está brindando todo el apoyo para que aprendamos a construir procesos de paz desde nuestro emprendimiento desde el fortalecimiento institucional desde, como le dijera yo, ese mancomunamiento interinstitucional para que todas esas ideas, esos pensamientos que tenemos las mujeres que somos las que lideramos las banderas en todos los procesos que se hagan en un desarrollo de una sociedad se pongan en escena y salgan adelante precisamente todos esos procesos de transversalizar todo lo que tiene que ver con la mujer en la ciudad de Quibdó ¿Cómo han visto ustedes la receptividad por parte de las personas que acuden a este tipo de eventos? Bueno, la receptividad digamos lo que para mí no es lo fundamental porque si bien es cierto, nosotros no estamos acostumbrados a las convocatorias cuando se nos convoca no asistimos y cuando vemos los procesos que empiezan a caminar, que empiezan a dar resultados todas queremos hacer parte de ello pero estoy segura que en estos cuatro años de administración en cabeza de nuestro magíster Isaías Chalé Ibargüen como alcalde los procesos que tengan que ver con las mujeres al lado de esta gestora social aguerrida y pujante van a salir adelante El tema de la inclusión, estamos hablando de la estrategia MIA se habla de lo que tiene que ver con las mestizas, las indígenas y las afrocolombianas ¿Cómo ha visto este tema? Precisamente, la estrategia de la inclusión indí, mestiza, indígena y afro es fundamental porque este territorio lo conforman las tres etnias y como lo conforman las tres etnias, nuestro eje fundamental, nuestra radioación tiene que estar enfocado hacia las tres etnias que conforman nuestro ente territorial producto de ello, no sé si ustedes se dieron cuenta que el día sábado se hizo el primer encuentro intercultural infantil Quidó MIA un encuentro que fue masivo, un encuentro que fue para atender a nuestra población nuestros niños y nuestras niñas en la ciudad de Quidó un encuentro que fue cultural, un encuentro de gozo, de reencuentro entre familias porque hacia allá queremos llegar, que las familias asuman el papel el papel protagónico de liderar proceso todo proceso que se llame de paz, de inclusión, lo que quiera llamarse debe ser liderado por nuestra familia y por eso me sentí gozosa el corazón se me erizaba, la piel se me puso de gallina cuando yo vi ese evento tan concurrido evento donde estaban las padres de familia, las madres acompañando a sus hijos doctora, muchísimas gracias y le deseamos muchísima suerte en todo lo que se viene en torno a rescatar la importancia que tienen las mujeres en específico en la ciudad de Quidó gracias a ustedes, a este medio de comunicación tan escuchado, tan visto porque realmente aquí tenemos que hacer una bolsa común una bolsa donde todos, todos, instituciones, comunidades de base medios radiales de comunicación, medios televisivos nos aunemos y hagamos de Quidó un territorio competitivo porque Quidó está avanzando, Quidó está en movimiento bueno, este evento tiene como objetivo hacer el lanzamiento de una estrategia, de una estrategia interinstitucional la cual conlleva a empoderar a las mujeres y a realizar procesos de emprendimiento para que sean autónomas para que tengan autonomía económica y poder de decisión estamos articulándonos con instituciones como el PMA la FUPAC y otras instituciones para sacar adelante proyectos de emprendimiento 10 emprendimientos que van a albergar aproximadamente a 200 familias y esas 200 familias con sus grupos integrales que son los hijos y las hijas además de eso vamos a desarrollar un proceso de diplomado para 70 mujeres en procesos de post-conflicto en política pública y en género pensamos que una de las formas de nosotros hablar de autonomía es que le demos a las mujeres los elementos necesarios para ellas hacer incidencia tanto política como las sinergias con toda la dinámica de la ciudad ¿Cuáles fueron los criterios que fueron tenidos en cuenta por parte de ustedes para escoger a ese grupo de mujeres si solamente se están concentrando en la ciudad capital o algunos corregimientos de Quidó? Bueno, lo más importante de esto es que nosotros abrimos el abanico de posibilidades y las convocatorias estuvieron para las organizaciones que están tanto en el área rural y más en lo rural que en lo urbano ¿Por qué? Porque casi siempre se concentran los eventos en la ciudad capital las mujeres nos han dicho queremos las de acá construir desde acá desde los pueblos desde las lejanías y hoy hicimos esa eso realidad nos sentamos con las organizaciones de mujeres víctimas con los colectivos de mujeres y con ellas construimos toda la propuesta para darle participación preferiblemente a las mujeres del área rural ¿Esa articulación ha permitido que se haga presente el sector comercio el sector productivo en general en la ciudad de Quidó para permitir y posibilitar que una vez terminadas las capacitaciones estas mujeres realmente se ocupen en lo que fueron capacitadas? Lo que queremos es que las mujeres no salgan a buscar trabajo casualmente queremos es que ellas generen posibilidades de empleo a través de los emprendimientos que se van a crear y se van a fortalecer entonces cuando ellas no salen a buscar empleo sino que generan generan procesos productivos es mucho más significativo para ellas y para la ciudad porque esto es una prueba piloto que vamos a demostrar que las mujeres si pueden ser empresarias que las mujeres si pueden ser copartícipes de su propio desarrollo y uno de los objetivos de este lanzamiento es eso vamos a trabajar inicialmente 10 emprendimientos autosostenibles El entendido de que están trabajando con algunos grupos de mujeres que por ellas mismas se han manifestado han sido víctimas de algún tipo de manifestaciones violentas en algún momento ¿el tema psicológico se va a trabajar a la par con el tema de emprendimiento? Sí tenemos ya aliados para trabajar todo el tema psicológico el tema mental porque es importante hacer esas esas dinámicas de votar ese luto que se tiene hacer ese ese relajamiento mental para poder participar la mujer nuestra tiene muchos miedos tiene muchos temores y queremos que a través de estas capacitaciones porque no va a ser solo el diplomado van a haber muchas capacitaciones que hemos alonado a través del SENA y a través de la estrategia concertada donde estarán también otras instituciones aportando cada una desde su quehacer para que logremos este objetivo en común Doctora Lutti muchas gracias muchas gracias a ustedes Buenos días esta colaboración con la alcaldía de Quibdó es muy importante por PMI porque siempre vinculamos el empoderamiento de las mujeres con seguridad alimentaria y nutricional hay una vinculación muy muy estrecha pero desafortunadamente mucha gente no entender esta vinculación entonces para nosotros en esta colaboración podemos imponer las mujeres podemos dar las mujeres sus propios derechos podemos fortalecer el proceso de microemprendimiento en esto dar las mujeres más autoestima independencia y oportunidades y oportunidades este es el reto de este proyecto específicamente en que va a consistir ese acompañamiento que se va a brindar por parte de la organización hacia las mujeres mi idea es de dar diplomas temas relacionados de microemprendimientos entonces con SENA con ACNUR con la alcaldía con otros socios lo que queremos hacer es dar capacitación en temas relevantes de las mujeres entonces cada grupo de mujeres cada organización va a identificar los temas más importantes no es por PMEA no es por determinar los temas este es el objetivo de este proyecto de empoderar a las mujeres de decidir lo que es la capacitación más relevante por ellas la microemprendimiento más relevante por ellas esa pertinencia de cada uno de esos programas de formación o esas áreas de formación que se van a identificar en sitio en terreno con las mismas mujeres para cuando se dará el inicio de las mismas y que se espera obtener de ellas la esperanza es de empezar este programa mañana entonces pensamos si este mes o hoy en junio más tarde entonces tenemos todas las capacidades para empezar este proyecto entonces en realidad es días antes de empezar el programa su presencia aquí habla de la importancia que reviste para ustedes el empoderamiento de la mujer en la ciudad de Quiridó la receptividad la participación de las mismas ¿cómo la percibe usted? para mí yo estoy muy contenta con la colaboración con este evento en este evento mostrar un compromiso fuerte por parte de la alcaldía la Secretaría de la Mujer la primera dama el alcalde toda la alcaldía en realidad entonces esto es muy importante pero también hay un compromiso fuerte de las organizaciones de las mujeres y al fin es su propio proyecto 8 de la mañana 27 minutos ahí están pues las mujeres hablando sobre este tema pero vamos a cambiar ya de tercio porque nos vamos en el jardín ¿qué es lo que pasa Francisco? pues Rafa nuevamente la ola invernal nuevamente toda esta problemática que tenemos a raíz de las precipitaciones que se han venido presentando en los últimos ya dos meses y que lastimosamente según el IDEAM irán hasta el mes de agosto ¿qué sucede en el barrio Jamin Parte Baja? hay dos llamados de atención por parte de la comunidad el primero para la gente de prevención de atención de riesgo de desastre del municipio de Quibdó para que les colaboren con la profundidad de la yesca para que puedan corregir un poquito el curso de la misma y de tal manera que las aguas cuando bajan por ese sector no se estanquen y no creen afectaciones el segundo llamado que hace la comunidad es a la empresa Aguas de la Trato para que el carro pueda descender hasta la parte del Jamin Parte Baja ¿y cabe ese carro allá? si, el carro tiene una loma por la cual puede descender y las personas puedan acercarse a depositar la basura el peso de esos vehículos todo eso y que muchas veces esas vías no son las más indicadas de pronto por esa razón no se arriesgarían los vehículos por eso muchos si se ponen centros de acopio pero bueno debería por lo menos entonces existir un centro de acopio porque lo que dicen los habitantes es uno no conocemos los días exactos en los cuales el carro debe pasar dos no conocemos el horario en el cual el carro va a pasar tres no tenemos un lugar donde depositarlos que tiene que hacer la gente según ellos tirarlo a la yesca porque es donde les queda más cerca y obviamente pues no van a tener el cúmulo de basuras dentro de sus hogares y lo otro sería que según manifiestan les tocaría avanzar entre 200 a 300 metros para poder llevar las bolsas de basura hasta el lugar donde el carro pasa pero estar muy atento al sonido de la sirena para saber que el carro está pasando un problema grande por los tantos barrios que hay en Quindoco en unos sitios donde a veces ni una moto tiene la oportunidad de ingresar y cuando se crece esta yesquita se inunda todo esto ¿no? estas imágenes que estamos viendo son imágenes del derrumbe que se presentó en ese mismo sector la semana inmediatamente anterior por culpa de las lluvias ahora imaginen la cantidad de agua que descendió para que se presentara el derrumbe toda esa agua va hacia la zona de la yesca que estamos mencionando y que hace que las personas que viven en la parte más baja de la misma tengan que levantar sus enseres sacar sus enseres de la casa ir donde un vecino pasarse a vivir unos días a otro barrio porque el problema con la agua es que el agua es inclemente y cuando el agua dice voy va va si señor ¿con quién tuvimos la oportunidad de conversar? hemos hablado con uno de los habitantes del sector María Edir Rentería quien nos ha comentado la problemática que se está presentando en su sector y hace un llamado a las autoridades tanto municipales así mismo como a la entidad de Aguas del Atrato para que por favor les presten un poquito más de colaboración en este caso escuchemos lo que ha dicho la señora de este sector de la ciudad bueno que lo primero que todo que esa empresa se encargue como de decirle al carro que bajen hasta la parte digamos baja del jamén para no tirar la basura a la yesca porque cuando tiramos la basura a la yesca eso provoca inundaciones alteraciones del medio ambiente y nos cuesta cuando llueve se inunde y nos cuesta salir no tenemos por donde salir a ir a clase o hacer actividad entonces para que nos faciliten o nos colaboren o nos ayuden con el carro para depositar la basura cuando el carro llegue o baje que digan los días que el carro pasa por acá y nosotros sacamos la basura y tenemos por donde pasar porque si llueve y hacen eso nos colaboran con eso entonces no se va a inundar tanto porque todas las casas se inundan entonces eso hace que nosotros podamos pasar sin ningún problema ustedes en este momento tienen que llevar la basura hasta que parte para que pueda ser recogida por los carros la llevaríamos hasta la loma digamos que del jamén parte baja o sea les tocaría hacer un trayecto de más o menos 300 a 400 metros con cada una de las bolsas para poder llegar hasta allá digamos que 200 además de esto las inundaciones se deben solamente a la parte de las basuras o ustedes también le hacen un llamado lo que es la gente de prevención de riesgo y desastres para que les pueda colaborar con una retro o algún tipo de maquinaria para ustedes poder ampliar la yes si con la retro para poder que los cauces digamos de la quebrada estén bajando normalmente porque si alcanzamos a ver esa esquina en donde está esa en donde está ese muro eso hace de que las basuras se ubiquen ahí no puedan bajar y que el agua no pueda correr por su cauce ni pueda bajar bien entonces eso hace que se inunde y que pueda haber un desastre porque así como está bajando normal puede ser de que afecte a la casa del lado y nos perjudica a todos bueno sabemos que donde hay cúmulo de aguas también hay cúmulo de enfermedades y por ende los niños y las personas del común también se ven afectadas más o menos cuántos niños o cuánta es la población que se podría haber afectado en caso tal de una inundación de grandes proporciones en este sector 120 niños y personas y el resto de la población más o menos cuánto sería 500 832 es la problemática de nuestra gente hombre en Quibdó tenemos tantas dificultades cosas por solucionar para que no se presenten estos casos las personas que pues tienen sus casas en sectores donde lamentablemente cuando llueve se desliza la tierra se inunda pues tantas cosas que hay que hacer esperemos que a futuro se puedan solucionar todos estos problemas a las 8 de la mañana 33 minutos vamos a una pausa pequeña y ya venimos con más noticias aquí al canal RTV Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Putén Roykovich médico oficiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448 En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxyChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxyChocó proveemos vida Restaurante Bar Doña Jacinta con el mejor ambiente para los mejores momentos donde usted además de almorzar o cenar podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía Restaurante Doña Jacinta la verdadera sazón de mi tierra platos típicos frutos del río y del mar bebidas y licores atención de todo tipo de eventos sociales contáctenos en la calle 26 número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193 317-272-4754 o al 310-313-6312 Restaurante Bar Doña Jacinta